Y te confieso no es fácil escribir lo que ha pasado Cuando he caído, cuando me he atrasado Las veces que he decidido quedarme estancado No ser maduro y vivir en el pasado Gente que critica lo que le dan la gana Tirando palabrería y cosas vanas Esto del ministerio no es fácil mi pana Si quieren condenarte hasta por la gorra plana Una corbata no te hace más decente Y un tatuaje no te hace más ladrón Si el aprendizaje depende del docente Y el vestuario no te hace rapeador Cuando el dinero no te alcanza pa' la pista Cuando te tachan solamente de artista Cuando la radio no te apoya Cuando tu amigo por la espalda te arrolla Cuando subes al altar con cara de alegría Pero por dentro el pecado te desafía Y te recuerda las veces que tú pegaste Y te recuerda las veces que tú fallaste Conclusión, no es que yo me esté quejando Porque el que me consuela es el Espíritu Santo Yo sigo en esto y no pienso quitarme Gracias a Dios le doy por escogerme entre la gente Y aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí confiando en ti Y aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí confiando en ti Lo que voy a expresarte es algo muy profundo Hoy en día me tachan de ser un vagabundo Por cantar con versos, nos ven como escoria Pero vamos a cambiar totalmente la historia Y no ha sido fácil en esto mantenerme Y aunque muchos no podrán entenderme Porque el proceso no ha sido color de rosa Es mi fracaso, mucha gente se lo goza Soy consciente que muchas veces he fallado Pero si estoy de pie es porque él me ha perdonado Y aunque me censuren por cantar de Jesús Yo no cambio mi esencia y donde quiera ser el uso Hablando claro, con esto yo aclaro Que Jesús es mi único amparo Así que seguiré hasta donde él me diga Hasta donde tenga fuerza si él me permita la vida Así que del fracaso también yo he aprendido A poder perseverar y estar decidido A cambiar la mente de aquel que me critica Con mi vida y testimonio su poder se glorifica Y aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí Confiando en ti Aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí Confiando en ti Es difícil expresar lo que yo siento Llevo más de ocho años metiéndole a esto Y te confieso que me he decepcionado Porque hasta en la iglesia a mí me han marginado Por mi forma de vestir y por mi forma de cantar Hermano, abre los ojos, es mi forma de adorar A la radio, TV y medios de comunicación Dime por qué tú me cobras pa' soltarme mi canción Tú no sabes el esfuerzo que he llevado por grabar Me he quedado muchas veces sin desayunar Te soy sincero, muchas veces me he frustrado Con el afán de pegarme hermano, me he quedado Tú no sabes las veces que yo he llorado Las veces que a mi Dios yo le he fallado A veces me pregunto por qué sigo yo de pie Porque muchas veces de camino me desvíe Nunca tú me señalaste como lo hizo aquel hermano Viéndome caído nunca me brindó la mano Grande ha sido tu amor y tu misericordia Y por tu perdón estoy en victoria Y aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí Confiando en ti Y aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí Confiando en ti So here we go, go, el punto ya llegó, go Que estumbe el flow, flow y me desahogo Metiéndole fuerte duro pa' que sepa quién soy El man que te la monta desde el 98, go Así que voy a dar candela al que me busca pues me encuentra Si se critican por mi letra yo les tumbo la careta Quiero sacar las tías de mi ojo, sacar las migas de tuyo, flow Seguro, seguro, quieren guía, seguro, que eres tuyo, little love Pues yo tranquilo, estoy ready, soltadito Aunque muchos quieran bajarme del barquito Soy capitán y sigo firme para Cristo Aunque abuche en esta música mi Dios la edificio Critican como me miro y no preguntan como me siento Tal vez soy igual por fuera pero Dios me cambió por dentro A él sea la gloria yo lo honro con mi talento Y muchas puertas se cerraron por no haber dinero por medio Y aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí confiando en ti Y aunque el mundo esté en contra de mí Yo sigo aquí confiando en ti Oye, aunque difícil parezca el camino Confía en Dios y sigue adelante, ok Te lo dice July, el predestinado, ok Desde Beat Factory, la factoría del beat Osman, la revelación se onció Oye, el camino no es fácil Pero confía en Cristo, oye Tú sabes, ese es el David De Fundamento Oye, suéltame un poquito el pinta Creí la presión, el maniático Papito Oye, Lenin seguimos pa'lante Oye, así que otra vez que nos mires en la calle Y recuerda que solo somos gente normal Como cualquier otra Simplemente escogido con un llamado Aunque nos ha costado, seguimos acá Y directamente en laboratorio Beat Factory Papá DJ Rudy entendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend Gracias por ver el video.